Ella se ha sentido bastante mal con eso. De todos modos, ella me dice a mí. Eduardo, cuando tú... ¿Qué es lo que quiero que yo me tomo la decisión aquí? Cualquier cosa, pregúntale a ella. Ay, demoró por eso pegué, ¿eh? Yo no voy a tomar decisión, ¿sabes? Yo sé que es estúpido la válgara, yo estoy de acuerdo con quién. Pero si que él me dice a mí... Yo estoy pensando que estoy en consulta con Monique, la mayoría de las veces. Yo no entiendo. Que él me diga, no lo limpien, o que no lo laven porque es algo estúpido. Yo estoy de acuerdo con ella, ¿sabes? Pero de todos modos, mañana lo vamos a lavar. Lo voy a ir viendo a la baja. Ok. ¿Alguien tiene que estar aquí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Puedes recibir una oportunidad para entrar al oficino, por favor? Ella es lo que no quiero, sí. El residente está bastante... Ahá, demoró, mas yo pegué a Monatí pasando aquí de lado, ¿no? Un abrazo para ustedes. ¡Gracias!